Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Es el juego del momento Desde su lanzamiento hace apenas 3 días Hemos recibido una gran multitud de noticias respecto al título Sabiendo que en su debut ya vendió el doble de copias que el original, Enuk Hoy se ha anunciado en un blog del juego Que el título ya ha alcanzado los 725 millones de dólares en tan solo 3 días Desde que se encuentra en el mercado Siendo esta una cifra récord que, según comenta la fuente Ha logrado el primer fin de semana de apertura más grande en la industria del entretenimiento Algo que se comenta en el artículo es que Taber recaudó un billón de dólares en su primer fin de semana Siendo así superior a lo logrado por RDR2 pero quedándose este cerca Además, ha logrado una serie de récords gracias a sus ventas Entre los que podemos encontrar los siguientes Mayor fin de semana de apertura en ventas minoristas en todos los estrenos de entretenimiento Segundo lanzamiento más grande, 3 días, en ventas minoristas en todos los lanzamientos de entretenimiento El mayor lanzamiento de entretenimiento de 2018 Juego completo preordenado en PlayStation Network Las ventas de juegos más grandes del día 1 en PlayStation Network Las mayores ventas de juegos completos de los primeros 3 días en PlayStation Network Recordamos que los trabajadores que han elaborado el título Sufrieron un intenso periodo de crunch con tal de acabar el título a tiempo Un detalle que colaron en el juego Y que finalmente se ha visto plasmado en un gran trabajo realizado Y unos resultados en ventas que así lo muestran También hacemos mención de la guía completa del título que estamos elaborando Con algunos trucos y consejos para el juego Además de un completo y detallado altroug a lo largo de la aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!